¿Qué pasa? Muy bien, te hemos entendido perfectamente Te hemos entendido lo que quieres Que quieres tacos Que quieres tacos Que quieres tacos aquí, ¿no? Te hemos entendido muy bien Por favor, quiero más tacos Qué manera Aquí mirando a Olivia Como cura Juana Como la hacen las curas Los enfermitos Los enfermitos, los más Los que necesitan más cuidados Qué bien te cuida Olivia, ¿eh? Qué bien te cuida Olivia Ay, nanina Luego sale de paseo ¿Qué? ¿Qué queremos? Ahora los traigo Estos no se van a los prados Hasta que no se les da Se dan mal acostumbrados Y la primera vez Que no quisieron ir a los prados Los sacamos con tacos Siguiendo con tacos Y ahora han dicho Sí, para irme a los prados Si no me voy a los prados Me dan tacos Bueno, nos vamos a los prados Hasta que nos deis tacos Y así son las familias De burritos Que viven en el santuario ¿Vamos o qué? Vamos Venga Vamos, chiquis Vamos Vamos Corre, corre Que lo lleva Olivia Venga, que vaya Olivia Corre, Manel Manel Mira, que va Olivia para allá Mira Allí Corre Le lleva a los tacos Y Pedrito Como siempre Observando a sus amigas Ya no está Lenita, cariño Pero bueno Sigue estando Grisa Sigue estando tu amiga Olga Sigue estando Diego Lavero Fabiola Pero qué guapo eres Pero qué guapo eres Manel Parece que pasa hambre Con lo gordo que está Esa que oye su cosito De no que había ahí Aquí están limpiando El boss a Lidia La abuelita Lidia Se ha recolido todo lo sucio Ahora se limpia todo Lidia Se le echa Viruta nueva Para cuando Lidia Volva esta tarde De los prados Para que se encuentre Su habitación bien limpita Muy bien Y este que tenemos aquí Es mi sobrino José Que ha venido Desde Sevilla A pasar una temporada A ayudarnos aquí en el santuario Así que estoy muy orgulloso De tener aquí a mi sobrino Lo está haciendo muy bien Todo un campeón Buenos días Buenos días ¿Te estás limpiando aquí También tu habitación? ¿No? ¿Te estás limpiando aquí Tu habitación también? Qué bien cariño Qué bien Sí Estás limpiando todo A detrás de la abuelita Limpia y todo Qué bien estamos ¿Eh? Te me han contado Que ayer no tenías ganas De levantarte ¿No? Ayer no tenías ganas De levantarse ella Pero bueno También Todos tenemos días así ¿No? La vida que decimos ¡Ay no me apetece! Hace esfuerzo Pues lo mismo ¿Eh? Pero ahí tienes que intentarlo ¿Eh? ¿Cómo está? Vea la viruta Que no se entretiene Le gusta Mordisquear la viruta Y escupirla Como si fuera Como si fuera el chicle Como la viruta Vea Empieza a masticarla Y luego la escupir Lo mismo está bueno Lo mismo habrá que probarlo Pues nada Lo dejamos Lo dejamos Y luego la escupirla Y luego la escupirla